Mi etapa tan hijo de puta, estaba re brava, güey. Y con ustedes, Corinthians Llano. Capítulo 1, el drama. Me duele mucho que le hable. Las piernas vienen, pero formalmente no me daba la respiración. Si es grave lo que tiene, pues él tiene que abandonar. ¡Hijo de puta! La etapa fantástica, la de hoy. ¿Qué pasó, David? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Mamado! ¡Mamado, por puta! ¿Qué etapa tan dura? Ha sido la etapa más dura de la que he hecho en todas las travesías que he tenido la oportunidad de estar de ayudar y ayudarles. ¿Qué tal ese agua, cero que lo espera? ¿En serio? ¿Estás lluviendo? ¿En serio? Amaneció lloviendo. ¿Qué vamos a hacer? Irnos. Hay que irnos. Esta etapa reina hoy. ¿Entonces le hizo salir con lluvia? ¿Qué toca? ¿Qué han dicho todos? Que sí. Pues qué, toca hacerme con toda. ¿Y mi negro, qué opina ahorita del aguacero? Diferente. Diferente. Es una etapa diferente. Vamos a ver cómo nos va. Bebe, bebe. Bebe. ¿Sí sabe cómo es la etapa hoy, no? Prefiero no pensar en eso, la verdad. Etapa Río Claro, Medellín. Tenemos varios cuerpos de montaña. Son como los tres picos duros. Mentalmente y físicamente. Tengo que estar fuertes y conectados en el momento. Porque está duro. No, la estrategia es seguir un ritmo. Llevar un ritmo para que uno pueda sostener la subida. No, creo que estos dos días me han ayudado. A mí me siento re viviendo. Vamos a darle suave, vamos a darle suave ahí con el grupo. No con Levi, sí con Pacheco. Ahí sí, no llegamos nunca. ¿Usted sí estudió la etapa y todo? No, yo le voy a confesar que yo ni miro qué voy a hacer. Pero usted sabe que hoy llegamos a Medellín, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Dónde vamos? Luego nos vamos a Cartagena. Con que llegue a Antioquia, me puedo... Voy por bien servido. Ya estamos en Antioquia. Esta hueva es una hueva. Yo creo que hoy vamos a subir por ahí unos 10 patos. Suave, Levi. No vayas a reventar a todo el parche. No, yo voy suave, lo que es, señor. Vamos a lucharla. Porque llegamos a Medellín, descansamos y después para Cartagena, nuestro segundo objetivo. Y es el primero. Vale, es clásico. Se suave. Qué deporte, qué estilo. Qué nivel, qué músculos. Ojo que no se me van a dañar unos zapatos de chalol que traje para Cartagena. Ya escapó, menos mal, güey. Vimos. Así arranca nuestra tercera etapa. Río Claro. De esta curva, 50 metros para arriba. Todo el día. Cuánto queda? Tres, cuatro para el primer pico. Cuántos picos? De cinco. Grandes. En total son nueve. Más largo, 37 kilómetros. Pero ahí vamos con toda, muchachos. Bájele, bájele. Bájele. Toma mierda. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Llevaba el neumático amarrado aquí atrás, abajo de la maletita y se le enredó con la rueda. Espere, 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 espere. Que tenía esta mierda camarrada por debajo. Y se salió y, güey, casi me oí que dejé de cabrón. Y los demás vienen ahí. Sí, ahí llegó David y Fabián me ayudaron ahí, un toque. Una chimba a los rivales. Muy bien, Alex. Marica, con decirle que quedó mejor, ¿cómo estaba? Yo no quería parar porque se los vi. ¿Dónde pasó Mauro? Llevo como unos dos kilómetros por lo menos. Y viene vuelto, mierda. El man siente que no puede respirar bien y con flemas y se cayó. Pero puede ser más resbalada. Sí, es que estaba engojado y le patinó la llana. Sí, viene rehogado. Las piernas bien, pero pulmonarmente no me daba la respiración. Ahí va. Tranquilo, bueno. Aquí primero la salud y me está bien todo. Sí, está tranquilo. ¿Quiere hacer que recuperemos un ratico? ¿Prefiere irse en la camioneta? Yo creo que me toca hacer. Camioneta, camioneta. Intenta recuperar. No, ya vemos a todo. Esperemos lo ideal. Una farmacia en el centro de salud de una vez. Que lo revisen o algo. Hágale arranque, arranque que yo me quedo acá como... No, Mauro. Mira, Mauro. No, maito, ahorita salud. Que se recupere, huevón. Que mejore, todo bien. Que se recupere, todo bien. Positiva. Gracias, papá. Nos quedamos para subir el video a YouTube porque aquí había internet. Pero tuvo que cancelarlo porque alguien se varó, no sé quién. Entonces vamos a ir a recogerlo en bombas. ¿Y con un inhalador usted cree que se cuadra? Pues esperemos. Yo creo que se acudió. No, y las piernas me dan y todo, pero... No, nada más que no. ¡Venabuena! ¡Se empieza la neblina! ¡Ay, papá! ¡Guampa! ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! ¡Guampa, estás mirando solo para la línea, papi! La estrategia hoy es subir rotadito. Tratar de no pegarlo lejos ustedes mientras tanto. Las subiditas. Va a dejar todo para el final, las últimas 37 kilómetros. Déjame ver otra vez cómo es rotadito. Así. ¡Gracias! Mauro se sentía un poquito mal. No se sentía bien Tenía cansancio Y decidió Decidió irse para el médico Entonces cogió un bus y se fue para Medellín Si es grave lo que tiene pues él tiene que Abandonar pero esperamos que no De gordillo Luchándolo Mucho, muy quedado, siempre llega de último Siempre llega de último pero pues llega Y todavía lo que falta Es durísimo, vamos a alcanzarlos porque sabemos Que están en un pedazo duro, duro, duro de la carretera Radio Tour informa Les llevan solo la cola, les llevan solo un kilómetro Y el próximo lote está más o menos A unos 700, 600 metros De acá de la punta Del lote Acaba de llegar un mensaje al grupo Que alguien se cayó Y parece que fue gordillo Codo ¿Cómo se cayó? Una buseta Me lo orilló mucho Yo me fui a Sacar a desencrochar y bailar A la puneta Marica me duele a hacerse la rodilla cuando caí Caí sobre toda la rodilla Dale, hágale una ¿Se va a rendir gordi? No, todavía no Por lo menos no es de almuerzo Hágale, con toda Tupito, vamos dale Bien, marica Y aguantándole a los más fuertes ¿Noticias? Uno de los compañeros Sufrí una pequeña calamidad Pero no, ahí viene alentando Nada Puro show Que tiene el timón torcido Pero no sé Yo se lo veo derechito Ese todo tiene torcido Todo ese retorcido No pasa nada con ese hijo de puta No, no, no ¿Cómo que nos demanda? Ella sí sabe eso Se les nota Y alto Yo cuento mi transportación a la universidad El hecho de que está veniendo aquí papás Eso no dice nada Nada No es toda la razón mi amor Ese juguito de mango está frío Comunicación social ¿En serio? ¿En serio? Y a mí un Gatorade No hay frío No importa Bueno, así me gusta Me cae bien Es malo abrocer todos los sabores Tropita Maracuyá y mandarín No es maracuyá Se cayó otra vez Se cayó otra vez ¿Quién? Se cayó gordillo otra vez Se cayó Se cayó Se cayó Hay una curva a la izquierda Álex es feliz Álex es feliz Con las desgracias de gordillo ¿No? Es malvado Es una gonotea Siga, siga, siga No pare Siga, siga Siga Siga, 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 siga Señor gracias Se cayó telling Faltan 37 kilómetros de subida y como 65 con repetición y todo. Te voy a demandar por estarme grabando. Chao, gracias. Por respeto, por irrespeto a la privacidad. Chao. Chao, chao. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¿Qué estás hablando? ¡Soy mi amigo! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve, papá? Represento Y si nos pide, digamos, un sancocho, un caldo de pescado y frijoles y arroz, ¿se puede? Sí, ya, por porciones, personalizada En la armarilla del platico Sí En el de discosario un poco más, pero sí, se podría hacer Le haré un caldo de pescado y frijoles y arroz y chorizo, ¿sí? En vez de chicharro ¿Carné de re? ¿Qué papá le dices? ¿Carné de vaca se dice? De res, no de vaca, de res Sí, 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 sí Me debería decir de vaca, usted debería decir de vaca Sin pucheros Sin pucheros, Gordi Me duele mucho pedalear Te está comiendo mierda Almuerce, miremos, descanse Almuerce, descansemos Me duele, perro Es que mi perro cuando también se cayó Está tomando Mire, perro Hay que dar la milla extra, eso lo va a poner más fuerte, marica Muy áspero, piense que usted puede superar la caída Saber que viene que es el entrenamiento y llegar, marica Si usted llega va a ser épico Con ustedes, Corinthians Yard Capítulo 1, el drama El drama Me duele mucho, marica ¿Cuál es la colita ya? No, fuera la colita, yo ya estoy acostumbrado Bueno, es que la rodilla Se puede pedir una cosa que se llama bandeja paisa Y el man pide Una taza de consomé Una adición de carne de res Una porción de arroz Una porción de frijol Una porción de chorizo Le falta que pidiera un puto huevo Y un pedacito de plátano Aparte, marica Que lucas El man pide las aguas 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 ¿Sabe cuánto costó la bandeja paisa de la hijueputa? 43 mil pesos la bandeja paisa por pedazos, huevo Ay, es algo mal, huevo Vámonos, vámonos, vámonos Segunda parte, Río Claro, Medellín Vamos Un poco cansado Esta etapa ha estado difícil Y eso que todavía nos faltan ¿Cuántos kilómetros? Todos los kilómetros Sí, nosotros que nos vamos montando Estamos cansados también Durmiendo poquito Y uno se agota de la carretera Del camino, de la moto, del carro Pero uno los ve pedaleando Y da moral Estamos saliendo aquí de almorzar De un restaurante paisa Que se llama ¿Cómo es? El Palacio de los Fríjoles Una vaina así Bueno El Palacio de los Fríjoles ¡Caro! Arrancando los últimos 25 kilómetros de subida Le dimos toda la fuerza a Gordy Y vamos a ir de fuera adelante Y va con la entrada de adelante Buena, buena Buena, buena Buena David Bien Quoton ¿Sabes? 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 EL PANAC Estamos a 15 kilómetros nomás de Santuario A 70 kilómetros de la meta Como dijo el Lucho, el dolor nos hace fuerte ¿Qué gordi? ¿Vomí? ¿Cómo? ¿Vomí? Vomito Ah bueno, pero bien ¿Y el resto? Bien ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para Santuario ¿Para Santuario? ¿Cuántos kilómetros? Como dos ¿Sí? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Ven, ven, 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 ven! ¿Siente todavía que le están picando? Sí Yo empecé a sentir las picadas y yo pensé que era como... ¿Qué pasó? Como, no sé, güey, un cansancio o sí ¡Hágale, hágale! ¡Ven, chile agua al casco! ¿Qué pasó? Siga, 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 siga que una hormiguita que se le metió en el casco ¡Uy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Siga, 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 siga... y no marica ya me agarró el hambre si? esa es sanduja que? sanduja y marica pero esta parada de levantar un ciclista uy marica dale papi uy absurdo no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.